También quiero expresar por qué apoyamos, porque se habla mucho, por qué apoyamos a André. Nosotros estamos alumnados desde siempre con Rodrigo y con la gente que estaba con Rodrigo en fondo. Y los apreciamos mucho y le agradecemos un montón a todos los que me hicieron. No los voy a nombrar porque ustedes lo saben. Solamente los nombres a Rodrigo y a Borbaldo también en representación, que siempre nos han apoyado, la filial, la filial. Yo lo que les quiero decir, muchachos, que nosotros, el Grupo Diamante, como grupo, no cachoquiñones, sino el Grupo Diamante, que somos todos los chicos que siempre nos han apoyado, que laburan, que pintan, que van a plantar un árbol y que se preocupan por todo. Nosotros vamos a estar ahí para defenderlos a ustedes. No es que nosotros estamos para cumplir una función social y esa función social les aseguro, les aseguro que viene y viene a grandes pasos. Yo por eso les pido todo el apoyo y les quiero comentar lo último. No lo tomen a nada alguno. Pero no vamos a dejar en la puerta de la sede colgadas las convicciones. El Grupo Diamante les va a tener siempre. Así que de eso yo les pido que nos den un votito de confianza, que seguramente vamos a hacer grandes cosas con la construcción de Andrés y de Rodrigo. Muchas gracias. Aplausos.